Hola, muy buenas a todos. Soy Eduardo García desde Alacalle y hoy tenemos un invitado muy especial desde Hong Kong, ni más ni menos, que a Miguel Marina, Miguelito. Voy a darle de paso, como está por aquí ya esperando. A ver si entra por aquí ya el vídeo de él. Aquí está ya. Muy buenas, Miguel. Me voy a poner los cascos, es muy buena idea. ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Igualmente, bueno, por las redes ya llevamos tiempo hablando, pero la verdad es que es impresionante. Sí, pero no se ve muy sola escala, nada más que por foto, ¿no? Bueno, la tuya la conocemos mucho por YouTube, ¿eh? ¿Perdón? Tenemos muchos vídeos tuyos ahí en YouTube. Sí, alguno hay. Voy a grabar esto, por cierto, para ponerlo en YouTube. Y me voy a cambiar el fondo porque el fondo este que tengo es para enseñar español, ¿vale? Me pongo uno de fotografía y mejor, ¿no? A ver cómo se hacía esto. Sí, espera. Esto cambio aquí ahora mismo y me pongo una foto, pero echando hostias. Perfecto. Vale, lo ves, ¿no? Sí, sí. Una foto y todo. Vale, vale. Perfecto. Espera, vamos a... Porque tengo aquí las respuestas medio preparadas. Aquí estoy. Perfecto. Vale, pues yo estoy grabando. Vale, sí. Vale, yo también estoy grabando y luego lo voy a poner también en YouTube, que esto, que hay que darle al canal un poquito más de movimiento, ¿sabes? Lo que pasa es que muchas veces ya no sé ni qué decir en el programa, bueno, en el canal, ¿sabes? Así que digo, bueno, pues ahora me viene genial el hablar con Eduardo. Me viene genial ahora. A ver, así yo creo que mejor. Mejor sin luz. ¿Vale? Vale, ¿cómo estás? Fenómeno. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por haber... Encantado de hablar contigo y de que... Claro, que tienes un colectivo. No te oiga. ¿Me oyes? No, vale. Yo es que como ya sabes que hablo muy... Sí, yo te escucho. Va esto un poquito con retardo. Y bueno, que como me dijiste el otro día que tenías un colectivo que no sabía y lo he visto ahora y bueno, pues muy bien, ¿eh? Muy bien. He estado viendo vuestro equipo, vuestros vídeos y demás y muy bien. Enhorabuena, tío. Muchas gracias, Miguel. Pues sí, ahí estamos dando un poquito de difusión a esto de la foto de calle y tenemos ahí un grupete, aparte, bueno, aparte del perfil de Instagram y tal, lo que nos movemos mucho es en Telegram, que tenemos ahí un grupo que hemos hecho comunidad y somos casi 200. Bueno, pues cada día va saliendo un tema a debatir y siempre pues hay alguien que le echa una mano a otro, soluciona dudas y un poquito de todo. Muy bien. ¿Y qué tema debatís? Pues de todo un poco, de todo un poco, desde aspectos técnicos a, pues, recomendar igual algún libro o algún vídeo que se ha visto. Hay gente que no te conocía, que hoy te va a conocer. Así que... Bueno, pues encantado de conocerles también. Encantado. Sí, bueno, hombre, yo la verdad que me enfoqué en el programa este de YouTube, en el canal de YouTube, pues para la audiencia española y demás. Tengo otro que lo estoy haciendo en inglés para la audiencia americana, que creo que va a ser mucho más amplia. Eso y el curso que estoy haciendo, que también lo estoy haciendo en inglés y, bueno, vamos a ver. El caso es que haciendo estos vídeos con el canal y tal, se aprende un montón, que es de lo que se trata al final, ¿no? De aprender. Bueno, cuéntanos un poco. Aunque tú estás en Hong Kong, pero tú eres madrileño de cien pozolos, ni más ni menos, y has pasado por un montón de... Has pasado por un montón de facetas en tu vida, porque eres profesor, eres fotógrafo, youtuber, podríamos decir. Creo que chujero, has llegado a ser, has montado algo de chujos, vendiendo ropa por internet. O sea, has tocado todos los palos habidos y por haber. Entonces, para quien no conozca a mí, el gran Miguel Itor, cuéntanos. El gran Miguel Itor. ¿Quién es el gran Miguel Itor? Bueno, el gran Miguel Itor era cuando, porque yo fui payaso también en las Islas, tanto en Canarias como en Baleares. Y era payaso, era animador turístico, deportivo, pero hacía el payaso realmente, hacía shows. Y me puse el gran Miguel Itor, que Miguel Itor era mi mote que me puse cuando salió la película de Terminator. Bueno, hablando de vida laboral, yo creo que no hay hojas, no hay hojas para imprimir la vida laboral que he hecho. Pero bueno, hoy en día, pues sí, me dedico a dar clases de español. He tenido que volver a dar clases de español, puesto que empecé el año pasado a dar talleres de fotografía por todo Asia, pero con esto del coronavirus, imposible, imposible viajar. Y al final, pues he tenido que volver a dar clases de español, que realmente es lo que me paga mi alquiler, mis cervezas y mis fotografías que imprimo. Así que, y bueno, pues muy bien, encantado. Tuve una churería también aquí en Hong Kong, pero bueno, lo tuvimos que dejar porque aquí en Hong Kong, de golpe y porrazo, te suben alquiler el doble. Y el alquiler, hablamos de un alquiler bastante tenso. Y nada, lo tuvimos que dejar, cosa que me alivió un montón para seguir con la fotografía. Y bueno, pues eso, profesor de español, doy clases online alrededor del mundo. Vendo, tengo una empresa también con mi mujer de intermediario de compras. Ella es china y es agente de Taobao y compra muy, 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 muy barato, muy barato. Y nos dedicamos también a intermediar las compras de la gente que quiere vender en Amazon y para empresas y demás. Pero bueno, o sea, un caos. Yo la verdad es que no sé, cuando me levanto, no sé lo que tengo que hacer. Si tengo que dar una clase de español, si tengo que hacer un vídeo de fotografía o si tengo que hacer caso a mi mujer, que al final es lo que tengo que hacer caso a mi mujer. Yo hay veces que, muchas veces en Facebook, cuando montas una empresa de estas, le das a... para que la gente le dé a me gusta, ¿no? Haces malas invitaciones y yo digo, hombre, cada día he montado un negocio, una cosa nueva, digo, no para. Es que, bueno, el año pasado, justamente el año pasado, cuando se me ocurre dejar todas las clases de español, dejé una empresa que estaba bastante bien montada y tal, pero tenía muchísimos talleres. Bueno, fui a Filipinas, fui a Tailandia, fui a Vietnam y tenía que haber ido a Bangladesh. Y me pagaban muy bien los talleres. Y digo, ¿sabes qué? Le dije a mi mujer, digo, mira, que voy a dejar la clase de español y me voy a dedicar 100% a la fotografía. Ay, no hagas eso. Y yo, que sí, hombre, que está bien pagado, que conozco mundo, que salgo de casa, que no sé qué. Y bueno, salió todo mal por esto del COVID. Y luego cuando llegué, digo, bueno, ¿y ahora qué? Ahora es imposible retomar con la clase de español. Y fue cuando creamos esta empresa, Grupuma, que se llama, el grupo de compras de Marina, mi apellido. Y nada, pues sí, al final Facebook te da mucha visibilidad. Y bueno, pues tienes que mandar a todos los contactos, que no son pocos, oye, dale un me gusta. Y ya está. Y es lo que has recibido tú entonces, Eduardo. Exactamente. ¿Y qué es lo que te lleva hasta Hong Kong? Porque no te has ido precisamente cerca. No, bueno, esto fue una casualidad, porque, bueno, de estas que llueve de vez en cuando, y ya está, un amigo mío me preguntó que si quería irme de camarero a Inglaterra. Y dije yo, pues sí, porque estaba en España, estaba en tiempo solo, sin trabajo y sin nada. Y me dice, bueno, pues acércate a este bar que están buscando un camarero, un bar de mi pueblo, que fue el que decoró el bar de Hong Kong. Y llevo ahí a la entrevista a un paisano mío, digo, oye, que yo me quiero ir a Inglaterra. Y me dice, si yo estoy buscando a un manager para irse a Hong Kong. Y dije, hostia, pues ahí me han dicho, pues yo no sé nada de eso, yo sé nada más que de un manager para irse a Hong Kong. Y me trajo como Relaciones Públicas para este restaurante de nueva apertura, un restaurante chapó de un multimillonario. Y bueno, pues hice una entrevista online y me cogieron y nada, me trajeron dos o tres días después. O sea, fue todo súper rápido. Y claro, no tenía nada de trabajo ni tampoco muchísima visión para tener trabajo en los próximos meses. Y tuve que dejar mi querido Cien Pozoros y mi querida España. Y nada, vine aquí llorando con 300 euros que me dejaron dos amigos, cada uno 150. Yo no tenía ni un chavo, ni un chavo tenía. Y llorando y nada, pues mira, dije, bueno, estoy ahí un año y lo que sea. Y mira por dónde, pues ya llevo aquí 10 años, felizmente casado. Hong Kong me ha hecho fotógrafo. Y estoy más que encantado con esta ciudad, pero más que encantado. Así que nada, aquí me quedo de momento, Eduardo. A ver si también el COVID te deja venir por aquí de visita. Eso sí que verdad, porque ya llevo tres años. Lo vas dejando al final y este año que tenía que haber ido, pues mira, pues no se ha podido. Y quería haber ido ahora a España, porque bueno, se puede viajar evidentemente, pero es que en mi pueblo están confinados. Pues en Cienpozolos están confinados. Y digo, mira, pues si voy a ir, me voy a chupar un trayecto de 12, 14 horas, me voy a gastar una pasta en ir para allá, para ver Telecinco en casa, digo, pues para eso no voy. ¿Sabes? Que yo lo que quiero es hacer fotografías. Si no, no estaré en casa de mis padres. Vamos, encima en casa de mis padres. Claro que, bueno, afortunadamente les tengo y tengo la casa, ¿sabes? Pero bueno, esperaremos a que mejore la situación del COVID y tal. Y bueno, pues ya volveremos, porque tengo ganas de ir para allá y hacer talleres que tengo previsto hacer talleres ahí en España. Eso es verdad, de todo va bien. Y hablando de fotografía, ¿cómo definirías tú la fotografía de calle en concreto? Bueno, pues esto es un tema complicado porque yo no quiero etiquetar realmente qué es fotografía de calle como... Hay algunos chupaclásicos que les digo yo, chupaclásicos que dicen, no, eso tiene que ser así, porque así lo dijo Cartier-Bresson y porque así... Yo, mira, yo al final es captar un momento y hacerlo bonito. Una cosa sí que tengo clara yo y es no preparar la escena. O sea, no puedes decir a tu amigo Mario, oye, ponte aquí, que voy a hacer una foto, que encuentro... Es encontrar tú un momento, ¿sabes? Y fotografiarlo bonito. Luego ya, pues bueno, pues hay muchas variedades, ¿no? Pues hay gente que le gusta mucho fotografiar la luz en la calle, que está muy bien. Otros hacen muchas composiciones con geometría, que también está muy bien. A mí me gusta más el encontrar un momento que dé un poquito de humor, podríamos decirlo así. Y bueno, al final para mí es eso, ¿no? Es encontrar un momento, hacerlo bonito y sobre todo no preparar la fotografía, la escena. Luego ya, pues claro, cada vez se encuentran más definiciones de fotografía de calle, ¿no? Y hay gente que, bueno, es que parece quedar la vida con su definición. No es que tiene que ser así. Pues mira, yo no etiqueto nada, cada uno tiene un estilo. Lo bonito es ver cómo miran los demás y mientras no se prepare la fotografía, bastante mérito se tiene de salir con la cámara todos los días y fotografiar. Exactamente. Como hemos dicho antes, mucho te hemos conocido a través del canal de YouTube y quizás es en esos tutoriales de cómo observar la calle que nos compartes esas pequeñas pílulas, esté un poco la respuesta a esta pregunta. ¿Qué tipo de situaciones son las que te llevan a capturar una fotografía? Que nos hablas un poco del humor, de la geometría. Bueno, yo lo que me llama la atención para fotografiar, creo que mi fotografía es muy simple. Al final son dos personas, una a cada lado del encuadre, una a la derecha y otra a la izquierda. Cierro el plano con una pared y fotografío. Me gusta, paso mucho tiempo por Hong Kong, andando por las calles de Hong Kong, muchísimo tiempo yo solo, que bueno, fue por lo que me hizo fotógrafo realmente el pasar tanto tiempo solo y al final me fijo en estas situaciones cuando hay dos personas. Hay mucha gente que quiere llenar el encuadre con muchísimas personas, diferentes planos, que ojo, está muy bien y es muy difícil para mí hacer esto y yo sin embargo lo que me llama la atención para fotografiar son dos personas nada más y cerrando la pared con un plano. Ya pueden ser esas personas que estén sentadas, que estén de pie, que una abostece, que la otra no, pero dos personas. Y al final, bueno, pues creo que de tanto repetirlo al final lo he automatizado y veo de lejos a dos personas cerrando el plano con una pared y de hecho es el primer ejercicio que hago a la gente que asiste a mis talleres fotográficos, es el primer ejercicio de mira, pues vamos a pasar ahora dos horas intentando encontrar a dos personas y luego ya vamos haciendo más ejercicios, pero al final yo creo que es lo que más me llama la atención y cómo fotografío yo. Quizás ese es el patrón que más repitas, ¿no? Por así decirlo. Sí, es el que más repito porque, bueno, lo veo de lejos y tal, también cuando veo a alguien que está gesticulando me aproximo, yo disparo desde muy cerca, pero bueno, al final como nos pasa todo de tanto disparar nos convertimos en invisibles, ¿no? Y como que no te ven. O sea, gente que está gesticulando, gente que cierra el plano y está cada una a un lado del encuadre, de la fotografía. Luego también de vez en cuando no sé por qué ni lo sabía yo esto, me gustan mucho los cuadrados, me gustan mucho, muchísimo los cuadrados y, bueno, pues intento buscar algo más de geometría y también, y también, mira, si me olvidaba de decírtelo, la velocidad de obturación lenta. Hoy, por ejemplo, ahora que vengo de hablarse de español, lo hablaba con un fotógrafo japonés que nos hemos encontrado y demás y hemos estado haciendo fotografías de una persona que estaba sentada y los coches pasando y le decía yo si haces freeze, como se dice, si congelas la imagen queda regular, pero si le das un poquito de velocidad de obturación lenta a esta fotografía como que va a quedar mejor y, bueno, hemos estado comprobando el congelar la imagen y darle velocidad de obturación lenta y, al final, sí que es verdad que llama la atención y es una de las cosas también que me gusta a mí aplicar en mi fotografía porque, bueno, las hace más impactantes, le gusta más al espectador porque, al final, disparamos ya no solo para nosotros sino también para el espectador que mira nuestras fotografías. ¿Crees que quizás eso es lo que da un aspecto distinto respecto a otros fotógrafos de tus fotos? Bueno, hay gente que hay gente que he visto muchísimas fotos muy buenas y, de hecho, tenemos en España gente muy, muy, muy buena. Al final, como te decía antes, cada fotógrafo, cada persona ve de distinta forma y, bueno, ya no solo ves una fotografía de una persona y, sino que ves mucho trabajo y dices, coño, esta foto la ha hecho este tipo. Por ejemplo, Rodrigo Roer, cuando ves una foto de Rodrigo dices, esta es de Rodrigo. Al final, cada uno tiene su estilo y, bueno, pues nos diferencia cada uno de los demás justamente por eso, porque cada uno ve distinto, cada uno va buscando un patrón diferente y, bueno, pues está bien estudiar también el trabajo de los demás y ver cómo fotografían porque al final nos dan ideas todo el mundo, ¿verdad? Bueno, contigo lo tenemos fácil porque vemos fotos en blanco y negro y chinos y, bueno, tal de Miguel. Eso sí que es verdad, en blanco y negro y chino, esta es mía, o mía o de alguno de aquí que ahí ya... Bueno, Hong Kong es un paraíso ya no solo para fotografiar sino para ser fotógrafo porque la gente no reacciona tanto como en España puede ser o en Europa y porque todo el mundo hace fotografías aquí, o sea, que es que está bien visto por eso. Eso es un poco lo que te quería preguntar porque a través de tus talleres has visitado varios países en Asia, has estado en China, bueno, nos contabas antes un poco tus viajes y qué diferencia encuentras en la fotografía de calle en esos países de Asia respecto a Europa, por ejemplo, la arquitectura, la fotografía de la gente, las limitaciones que puede haber a la hora de realizar las fotos. Pues, de momento quiero decirte que el mejor sitio para fotografiar es donde estés en ese momento, ¿no? Porque al final me acuerdo muchas veces cuando he ido a 100 pozuelos ya como fotógrafo y he empezado a apreciar las casas bajas con ventanas a un metro del suelo y demás, digo, joder, qué maravilla, además. O sea, que al final también Europa está bien. Como reacción de la gente es verdad que me sentiría inseguro en España o en Europa el fotografiar ahí, ¿no? Por la reacción que tiene la gente o por la privacidad o por lo que sea. Aquí en Asia es verdad que la gente tolera más y sobre todo tolera al turista. Yo parezco turista, blanquito, rubito, bueno, rubito cuando tenía pelo, pero se me ve a lo lejos que soy turista, que no soy de ahí y como que la gente como que no reacciona, incluso les gusta, ¿no? Que, ay, mira este guaylo, guaylo es, lo llaman a los occidentales, ¿no? Mira este guaylo que me hace una foto y tal, no sé qué y encima te sonríen. La arquitectura, bueno, a mí la arquitectura si es para encontrar alguna figura geométrica, bien, pero en realidad ni me va ni me viene la arquitectura. Pero es verdad que Asia me llama la atención porque recuerdo haber leído a Julio Verne y cómo te hablaba cuando era pequeño, cómo te hablaba de Asia, de la gente en los mercados de Asia que atan a las ranas de tres en tres, que atan a las serpientes para que no se vayan y eso lo encuentras aquí en Hong Kong, en Hong Kong, en Tailandia, en Vietnam, en Camboya, en todos los sitios, cosa que nos choca a nosotros como occidentales, que estamos hartos de ver a Starbucks Coffee, café, Zara y grandes superficies, ¿no? Aquí es mucho más exótico para nosotros, pero eso no quiere decir que sea muchísimo mejor que Europa porque en Europa me gustan los cielos editados de mis cien pozolos que parece que ya están editados de azul y blanca las nubes y demás y las casas y el paisano y el pastor y digo, joder, eso no lo encuentro en Asia. O sea que al final cada sitio está bastante bien y bueno, el caso es salir cuando se pueda salir y ver de distinta forma. Decía Oscar Colorado, ¿sabes quién es Oscar Colorado? Un doctor, un doctor en fotografía. Les puso una prueba porque tuvo un taller en Chicago y tuvieron que ir unos cuantos alumnos de México a Chicago y luego los de Chicago tenían que ir a México y claro, los que estaban, los de México decían, no, es que aquí donde estamos en nuestra ciudad no hay nada y los de Chicago se inflaron a hacer fotografía y digo, joder, qué sitio más de puta madre, qué guay, que no sé qué y los de México igual cuando fueron a Chicago, decían los de Chicago, no, esto es una mierda en Chicago y al final los de México, joder, qué bien. O sea, que al final todos los sitios son buenos y el mejor sitio para hacer fotografías es donde estés en ese momento. Al final, llevas la cámara encima y es lo que te toca. Ahí está. El momento, el lugar. Claro, claro, y hacer fotografías, hacer fotografías que es el hobby más bonito del mundo. en cuanto a redes sociales, aparte de YouTube, eres bastante más activo en Facebook. ¿Cómo ves Facebook como galería de tus fotos? ¿Crees que es esa red social? Hay gente que piensa que tiene un carácter más efímero que, por ejemplo, en Instagram quizás lo utiliza más gente. ¿Cómo tratas tú un poco las redes sociales? Lo que veo yo efímero es Instagram porque una vez hice la prueba de poner durante dos o tres días la misma fotografía igual, va a cientos de likes pero digo, si es que le acabo de poner la fotografía o sea, es que es imposible que lo hayas visto y yo de hecho no, bueno, como experiencia propia como consumidor de Instagram por decirlo así, o sea, no me fico realmente en las fotos ni en los seguidores ni, ¿sabes? voy, pongo la mía y tal, si veo alguna que me gusta de algún colega fotógrafo doy así pero tampoco lo veo más efímero que Facebook. Facebook, sin embargo, no sé, a lo mejor estoy pasado ya de fecha con Facebook pero Facebook me ha hecho fotógrafo realmente porque empecé a participar en grupos de Facebook, empecé a conocer a fotógrafos de España y del resto del mundo en Facebook, empezamos a charlar, empecé a a compartir mi canal de YouTube al final Facebook lo veo muy 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 buena plataforma es verdad que no hay crítica cosa que está bien y que está mal está mal porque no se aprende y está bien porque no hay peleas realmente pero lo veo una plataforma bárbara de todos los grupos que hay y de todos los muy buenos fotógrafos que te puedes encontrar de hecho hay una página que se llama Photography Mercadillo no sé si la conoces de un sábado portugués haciendo galerías de fotógrafos sí, sí todos los días además tiene un trabajo de C este es increíble todos los días comparte de maravillosos fotógrafos y digo joder esto en Instagram yo por lo menos no sabría cómo encontrarlo y en Facebook sé que si voy a Photography Mercadillo voy a encontrar el fotógrafo del día o como lo quieras llamar el señor C sabes que vas a encontrar muy buenas fotografías Facebook lo veo muy buena plataforma para darte a conocer lo veo muy buena plataforma para ser tu galería tienes la posibilidad de hacerte un grupo de hacerte una página de tu perfil personal metedlo con Facebook de charlar directamente con bueno también se puede charlar en Instagram pero yo es que soy más de ordenador que de teléfono bueno total que al final veo mucho más efímero el Instagram que lo que es Facebook y hablando hablando de Facebook hablabas también de grupos tú tienes una Street Photography Around the Wall bueno en inglés es malísimo que podemos encontrar y que se distingue de de toda la maraña de grupos de fotografía de calle que hay en Facebook pues no se distingue nada bueno de momento tenemos que crecer un poquito más gracias a los moderadores como como tú como Oscar como Eloy como Adrián y tal y esto va creciendo desde este año ya sabes que bueno hemos puesto un poquito más de fuerza hemos empezado con el primer reto ya en un mes llevamos 100 personas más la gente parece que está interactuando y bien ¿en qué se diferencian los demás grupos? pues en nada seremos incluso hasta los peores pero me gusta pero me gusta porque al final si la gente participa y si la gente aprende y si nosotros aprendemos pues estoy contento es un trabajo bueno ya sabes tú que da mucho trabajo un grupo de estos ¿no? el aceptar fotografías el ver si es idónea para el grupo y tal da mucho trabajo y muchas veces te piensas bueno ¿qué cojones hago yo aquí? pero al final es eso si se puede aprender de la gente y sobre todo la gente si puede aprender de nuestra fotografía o de la poca experiencia que podamos tener nosotros bien que bien ya sabes que bueno estamos en el con el reto este de solitario y bueno y la gente pues se puede llevar un curso completo de fotografía en eso sí que no diferenciamos ¿ves? que no ponemos la foto del ganador solo como portada durante un mes o lo que sea tanto la página como en el grupo sino que que le regalamos un curso de fotografía callejera y bueno y si encima estás suscrito al canal de YouTube le regalo un libro que por cierto que sepas que te voy a regalar un libro hombre pues muchas gracias Miguel me hace mucho gusto así que espero que te guste te lo dedicaré te lo mandaré y nada ahí lo tendrás perfecto muchísimas gracias y para aquellos que estén interesados en ese curso y no lo ganen con los retos del grupo de Facebook que puede encontrar en el curso como lo pueden encontrar que contenido tiene aunque no bueno un poco que es los temas que tratas en el curso bueno pues hay tres elecciones son seis horas de vídeo y con con PDFs imprimibles y con ejercicios imprimibles y me he dado cuenta porque después lo he de reconocer y lo voy a decir aquí me he dado cuenta que al final los vídeos seis horas la gente no está para verme el GP a mí seis horas sabes es pesado yo no vería el GP a nadie de seis horas en un curso sabes es muy repetitivo muy repetitivo al final creo que lo más importante son los ejercicios y bueno pues hay diez ejercicios que cuando la gente hay diez ejercicios y cuando la gente me da esos ejercicios se desbloquean automáticamente otros diez ejercicios y bueno al final está bien porque te puedes apuntar o imprimir el ejercicio yo a la gente se lo apunto en un papel ahora me tienes que buscar a dos personas como te he dicho antes a dos personas aquí o ahora me buscas a una persona ahora me buscas a una persona y velocidad de obstrucción lenta ahora me buscas una persona velocidad de obstrucción lenta y que haya un cuadrado y al final esos ejercicios te hacen observar porque si sabemos lo que estamos buscando nos va a ser muchísimo más fácil encontrarlo y me he dado cuenta que es mejor tener un papelito pequeño con cuatro parámetros que escuchar a un tipo con mi misma cara durante seis horas que eso no mola nada ¿sabes? así que ese es el curso son trece lecciones pero quiero hacer muchísimo muchísimo más ejercicios que de hecho me está sirviendo esto a mí también como para aprender digo coño pues si he hecho este tipo de fotografía como la que tengo de fondo ¿no? por ejemplo que son dos personas así me quito dos personas con el teléfono móvil y una niña leyendo y una y el taburete este la silla del metro sabes que se está sonriendo de mira pues vamos a buscar ahora una situación similar vamos a a buscar a alguien que se salga del patrón ¿no? pues eso puede ser otro ejercicio y salir durante una semana por ejemplo a buscar ese ejercicio si consigues cuatro fotos de de este tipo eso quiere decir que sabías lo que estabas buscando y si sabes lo que estás buscando al final se te queda aquí en la cabeza y lo vas a tener automatizado para próximas ocasiones al final un poco cuando sales vas recogiendo un poco de cada de cada ejercicio vas viendo las situaciones que antes igual no veías claro claro y al final de eso se trata la fotografía en observar ¿no? en mirar distinto a los demás en en no tirar en en no hacer fotografías muy random muy muy al azar muy al azar de de no ser un soldado con una ametralladora y disparar a todo el mundo que se menea sino tener cierta idea de lo que quieres encontrar de lo que estás buscando y bueno pues ese al final en el curso me da cuenta ahora a última hora llevo así bueno tres meses que que más o menos estoy cambiando el curso siguen estando los los vídeos pero al final ¿quién quién va a ver seis horas de vídeo? o sea es que es que es un coñazo por muy cortos que los haga y por muy ameno que quiera ser divertido me ves un día Eduardo me ves hoy diez minutos pero mañana le dices tú y los cojones voy a ver a Miguel ahora y los cojones que le vea otro claro claro y claro seis horas son muchísimas horas para el poco tiempo que tenemos en realidad la gente ¿no? así que el curso también hay que tomárselo con calma no lo van a hacer el curso de un día no, no claro por eso el curso no tiene caducidad es para siempre y demás pero bueno al final en cuatro hojas te apuntas diez ejercicios en cuatro hojas de una libreta normal te apuntas diez ejercicios o lo imprimes y sales a fotografiar y eso y se están viendo resultados ¿no? porque me manda la gente hay gente que porque tenemos un grupo privado de la gente que participa pero hay otros que no quieren estar en Facebook y me lo mandan me mandan las fotos el resultado por email y me dicen coño pues es verdad ahora me ha encontrado cuatro fotos en un mismo día y yo coño que guay o sea que la gente está aprendiendo gracias a los ejercicios y eso pues me llama la atención pues para crear más 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 ejercicios y para aprender también de la gente ¿no? se va despertando un poco la agudeza claro bueno antes hablábamos del libro ese libro ping pong ping pong que lo has vendido por todos los países ha habido por todos los países seguidos y por haber se ha vendido en 36 países no se han vendido muchos pero bueno con que uno de Vietnam me haya comprado el libro pues ya está en Vietnam ya es un país ya sabe cuánto es un país ya sabe cómo somos los tíos que nos comemos una y nos contamos 20 así que bueno me lo compraré en Vietnam y ya está ya está ya está ya está en Vietnam y bueno estoy contento con ping pong ¿no? porque porque bueno al final quería hacer algo algo distinto quería hacer comunicación entre una foto y otra en plan díptico y bueno pues al final es lo que lo que lo que he hecho y es una cosa que digo a mis estudiantes bueno a los asistentes de los talleres ¿no? que dicen no rechaces una foto porque crea que es mala apártala por ahí y acuérdate de ella porque seguramente seguramente puedas combinarla con otra fotografía que es al final lo que he hecho es un ping pong ¿no? combinar la foto de la izquierda con la foto de la derecha y entonces se comunican entre ellas tienen un diálogo que es el espectador el que tiene que encontrar ese diálogo y bueno al final el espectador está mirando de izquierda a derecha como si estuviese en un partido de ping pong de ahí el nombre y también como agradecimiento a Hong Kong que Hong Kong es el que me ha hecho el fotógrafo y es el deporte de Hong Kong el ping pong que es un proyecto finalizado ¿hay algún proyecto ahora mismo sobre la mesa? Sí, bueno estoy haciendo estoy haciendo bueno varios proyectos y bueno y otro otro libro que llegará que llegará pronto a ver si te he dicho aquí ah bueno sí lo puedo decir dicho sí lo puedo decir estoy haciendo un libro de secuencias en la calle estoy haciendo un libro de sí bueno es que como estoy con la editorial y me dice bueno pues sí o no está haciendo un libro de secuencias en la calle que me parece un ejercicio maravilloso hacerse una secuencia en la calle sabes con tres cuatro cinco fotografías en intentar comunicar algo estoy haciendo un libro aprovechar la narrativa ¿no? de la escena claro en vez de una una sola imagen que también puede hablar y bastante si es una imagen fuerte pues está bastante bien pero bueno con fotografiando tres cuatro veces en la misma escena los mismos sujetos y los mismos objetos luego pues le puedes dar vueltas e intentar comunicar algo ¿no? y y bueno es un ejercicio muy bonito y esto empieza a hacerlo porque hay un fotógrafo que se llama Dwayne Michels o Dwayne Michaels que es americano que no es fotógrafo de calle pero es un es un fenómeno con las secuencias y cuando me compré el libro y lo vi dije yo pero bueno que barbaridad pero esto se puede hacer con una cámara de fotos y empecé entonces a dar a ver si encontraba perdón a ver si encontraba secuencias en la calle y me he dado cuenta de cómo se puede hacer secuencias de hecho es uno de los ejercicios que tenemos en el en el en el en el curso y y en mi página web tenemos un apartado de las secuencias que bueno que podéis ver algunas secuencias y demás y y es algo curioso y bueno estoy haciendo este este libro de secuencias todavía queda un un ratillo y luego ya pues proyectos pues cada día más no a lo mejor llego un día con una foto de de un tipo mirando el reloj y digo bueno pues a partir de ahora tengo que hacer 30 fotos una serie de qué hora es y bueno y me lo apunto y tal y bueno tienes un poco un listado de temas a fotografiar tengo un un cuaderno lleno de ideas todo lo que se me ocurre lo voy apuntando para que no se me olvide evidentemente y y nada y lo que te he dicho antes si sabe lo que estás buscando es mucho más fácil encontrarlo y bueno hay algún tipo mirando el reloj y voy y le hago una foto y esa foto la combino con la otra serie por ejemplo sabes así que siempre dándole vueltas a la cabeza y a estas historias y y de esas tengo unas cuantas pero bueno lo que espero hacer durante todo el 2021 es el libro de secuencias y a ver si tiene el mismo tirón que ha tenido ping pong y y bueno vamos vamos a ver pues esperemos y ganar tenemos de que llegue este libro que no sabía nada de él y oye por notición notición que me has hablado pues pues di pues fui un cansado de narices Eduardo porque tú sabes porque claro lo hice en un crowdfunding sabes y y bueno pues el de ping pong sí sé que te digo el de secuencias que no no sabía nada de que de que estabas trabajando en él sí estoy trabajando claro vale vale sabes de ping pong digo un jode a todo el mundo ya no hago un crowdfunding en mi vida joder macho oye tú mira que ahora soy fotógrafo que estoy haciendo un libro joder venga joder madre mía vaya pero al final lo conseguí ya está aquí otra vez pesado pidiendo bueno de hecho de hecho grabé un canal en el canal de youtube grabé un vídeo pidiendo disculpas diciendo sé que estáis hasta los cojones de mí pero coño ya que me he metido en esto ya que me he metido en esto y al final al final lo conseguí joder que fueron más de 9000 euros lo que había que pedir y bueno y bueno pues me sirve esto pues para para el libro de secuencias ahora sí que lo va a pagar la chica esta la chica de editorial porque se ha vendido y demás y fue el trato y y sí bueno estuve hablando con ella antes de ayer digo mira que me van a hablar se puede hablar del libro y por eso tengo aquí apuntado dice no si puedes hablar del del libro de secuencias que bueno te invito a que hagas mira de hecho puede ser el próximo reto que tengamos en el en el este si los moderadores están de acuerdo es algo complicado al principio pero cuando coges el la dinámica al final bueno pues cambia le haces la foto a un paisano luego te cambia no sé qué no sé y le pones cuatro juntas y ya mueves y dice la pongo la cuarta la pongo la primera la segunda la pongo la primera o lo que sea y al final al final comunica eso al final al final se ve la historia al final se ve la historia claro decías antes que es un consejo que muchas veces nos dan y no lo tenemos muy en cuenta lo de la libreta la verdad es que muchas veces se nos olvida esa libreta para ir apuntando las cosas y es algo que deberíamos de de practicar mucho más la verdad hay que apuntarse hay que apuntarse yo me yo me apunto en mi en mi cuaderno bueno es que es un cuaderno es que se ve mal por el este me apunto en el cuaderno fotógrafos que veo en Photographic Mercadillo en Instagram cosas que tengo que decir en YouTube ideas proyectos proyectos que tiene la gente me lo apunto aquí porque ya sabes lo ves un día y luego se te olvida así que aquí está y esto siempre viene conmigo esto y la cámara es lo que llevo en la bolsa fotográfica el cuaderno y vas apuntando apuntando y bueno que al final te hace también el pensar también y el escribir y elogiarlo también o sea que que viene muy bien en la punta en las cosas pues nada si te parece ya para terminar terminamos con un clásico ¿qué consejo le das a alguien que está empezando? aparte del típico el equipo no importa y este tipo de cosas que se suele decir pues le diría que no se preocupe por las fotos malas porque todo el mundo hacemos fotos malas hasta los clásicos clasiquistas hacen fotos malas diría que no copia nadie que da igual la etiqueta de fotografía de calle que le encuentre su propio estilo y que fotografie todos los días que no llegue todos los días con 300 fotografías para ver en el ordenador que es un coñazo verlas en el ordenador que sea selectivo que sea creativo y que sea un poco provocativo con sus imágenes pero que no llegue con 300 imágenes que dispare 10, 20, 30 yo creo que ya está bien pero sobre todo que disfrute que disfrute y que si hay alguna crítica mala que se la traiga el pairo y que estamos todos aquí para aprender y que no pasa nada porque de las fotografías malas se aprende y que veamos muchas fotografías eso sí que veamos muchas fotografías de los demás para ver cómo lo hace la gente y ya está y es lo que le puedo decir sobre todo que disfrute exactamente al final es disfrutar claro que sí pues yo por mi parte encantado Miguel pues yo por la mía también estoy encantado ya sabes que yo soy parlanchín y que tengo carrete para hablar así que bueno como veas tú si no quieres contar algo más aprovecha y si no pues oye lo dejamos para cuando salga el libro en secuencia seguimos hablando perfecto perfecto y bueno tenemos esto se va a quedar también en mi canal de youtube no sé cómo quedará porque estoy mezclando pantallas aquí ahora de todas formas te haré una entrevistilla a las malas yo se supone que estoy grabándolo entero porque tú estarás haciendo una captura de la pantalla igual no lo sé bueno no yo estoy grabando la pantalla pero con mi problema sea como fuera si ves que tienes algún problema con lo que has grabado me pides la grabación vale vale perfecto perfecto bueno pues por mi parte igual aquí son ya las las siete y media de la tarde siete y media de la tarde ya he terminado el día ya me voy a tomar una copita de vino para cenar ahora y nada ya hemos terminado y a ponerme a ver fotografías que es por lo que llego deprisa a casa para ver más y más fotografías del personal y para ver el resultado que he hecho hoy que bueno al final he disparado bueno he tenido yo creo que han sido los 20 minutos con el japonés este que me he encontrado y ya está pero bueno he hecho alguna y quiero quiero verlas porque siempre es bueno fotografiar todos los días pues nada invitamos a a toda la gente que nos esté viendo a seguirte en redes sociales apuntarse a ese grupo de facebook que está y el curso como premio incluso el libro y y si no pues a a cogerse el curso a través de tu web luego pondré los enlaces y perfecto perfecto ya sabes bueno te estoy hablando del libro el libro te he dicho que es que se comunica la foto de la derecha con la foto de la izquierda son 80 fotografías en blanco y negro en 40 adípticos creo que el trabajo está bastante bien el prólogo está en español en inglés y en chino que nos da exactamente igual el chino a mí me da igual pero está está el prólogo lo ha escrito el crítico de fotografía y un número uno que es don Alfredo Oliva de Full Frame y bueno pues estoy encantado de lo que ha escrito y bueno pues el libro parece que es de buena calidad y demás y como lo vas a recibir en tu casa que ahora te voy a preguntar ahora me vas a escribir la dirección y te voy a mandar si no mañana más del pasado y verás el libro y espero que te guste claro que sí pues un abrazo Miguel un abrazo muchas gracias Eduardo por darme la oportunidad de de mostrar mi GP todo aquí en vuestro colectivo y nada ya sabes a darle duro hasta pronto Miguel no queda otra hasta luego tío hasta luego muchas gracias 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 Gracias.